Hoy fue lanzada la red por las adolescentes que cuenta con el apoyo de distintas organizaciones. Esto para crear un espacio donde ellas puedan manifestar los problemas y necesidades de sus comunidades. Let Your Sleep, movimiento mundial para mejorar la vida de niñas y comunidades en todo el mundo, lanzó este día la red por las adolescentes, la cual tiene por finalidad lograr un mayor impacto en la vida de las adolescentes y crearles un espacio donde puedan expresar sus necesidades. Estuvieron presentes las adolescentes representantes de los diferentes departamentos que están recibiendo este apoyo. Ellas mencionaron algunos de los problemas que se dan en los lugares donde viven. Somos alrededor de 32 lideresas quienes adquirimos compromisos para poder replicar las capacitaciones que hemos recibido a 20 personas, en especial mujeres, niñas y adolescentes, que necesitan saber sobre muchos de nuestros derechos y muchas cosas que tal vez están siendo violadas. Lo que se ve la problemática es la educación, que por decir así, allá lo que se da es que porque soy mujer no estudio, mis papás así dicen. No nos tienen bien acá en Guatemala, somos uno de los países que tienen más embarazos en niñas y adolescentes, pues me gustaría que nosotros con nuestras voces ayudáramos a disminuir eso, porque es alarmante ver que una niña tenga en sus brazos a otro niño, que juegue con su propia hija. Bueno, una adolescente no tiene la capacidad de mantener a su hijo, de trabajar. El representante del Observatorio de la Salud Preventiva indicó que uno de los problemas alarmantes es el caso de los embarazos en niñas. Mencionó que en el 2014 hubo 71 mil embarazos en niñas de 10 a 19 años de edad y que más de 5 mil de ellas son menores de 14 años y representan el delito de violencia sexual. Por una Guatemala en paz, Marielo García y Daniel Ramírez. En más noticias, como todos los años, el Comité de Huelga de Todos los Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala llegó al Congreso para solicitar a cada diputado 300 quetzales de colaboración, que de acuerdo con los representantes servirán para la elaboración de carrozas y del desfile bufo. Los sancarlistas esperan que los congresistas apoyen y den su donativo. El presidente de la Junta Directiva lo recibió y se comprometió a recaudar el dinero que deberá ser entregado la próxima semana. No crean que todo se recauda, hay diputados que se roban el bono para variar y ya no los miramos hasta el próximo año. Entonces no crean que vamos a recaudar los 300 quetzales con los 158 diputados, porque hay unos que ni vienen al Congreso, tienen vacaciones de por vida, entonces no contamos con ellos también. ¿Cuál es el dinero? Pues el dinero se está utilizando para financiar las actividades de huelga de dolores. Y una colección de autos que datan del siglo pasado podrá ser apreciada en el Parque de la Industria este 14 y 15 de marzo durante la Convención de Autos Históricos. Cabe mencionar que Guatemala fue elegida nuevamente para ser sede de este significativo evento. Gracias por acompañarnos en este espacio de Cultura de Noticiero Guatevisión. Y bueno, la capital iberoamericana de la cultura está generando mucho movimiento importante y los autos clásicos se van a convertir ahora, en esta ocasión, en una oportunidad muy importante de conocer una forma de vida décadas determinadas y en protagonistas de su propia historia. Así que tengo conmigo al señor Leonel Briones y al señor Federico Ranero. Quienes en esta ocasión me van a comentar la importancia primero que tiene el hecho de hacer este tipo de montaje y, por supuesto, en qué décadas vamos a transportarnos a través de cada vehículo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Renato. Y le agradecemos a Guatevisión este espacio tan importante para podernos dirigir directamente al público de Guatemala. Esta es una oportunidad única que tiene el pueblo de Guatemala para ver cada cinco años una magna convención. Este es el evento de autos históricos más importante y se realiza anualmente en toda Centroamérica, rotando los distintos países. Desde el 2004 se inició este proceso cuando se formó la Asociación Centroamericana de Autos Históricos, que me honro en presidir y que somos responsables ahora en Guatemala del evento para este año. Ya tuvimos dos eventos previamente, en el 2005 y 2010, ambos en Antiguo Guatemala, pero ahora coincidiendo con la denominación que se le hizo a Guatemala, capital iberoamericana de la cultura, hemos sido involucrados e invitados a este programa porque creemos que el auto clásico también es cultura. Sí, la verdad es que tenemos un banco vehicular extenso, aunque la capacidad que tenemos de exhibición es poca, sí vamos a tener reunidos en un fin de semana 170 vehículos que datan, iniciando con un Oldsmobile 1902 hasta los años 80. Tenemos todas las décadas. Quiero agradecer a Lionel Briones, Federico Ranero, por acompañarnos en este espacio de cultura y espectáculo de Noticiero Guatevisión. A usted, Renato, muchas gracias y a Guatevisión por esta oportunidad. Ojalá que sirva para motivar a que la gente participe en el evento. Los esperamos. Ahí está la información. Gracias por su atención. Descánsele, esperamos mañana. Descánsele, esperamos mañana.